Roberto, ¿está bien? Hola, buenas noches. Sí, ¿cómo estás, Roberto? Bien, decime, vos sos uno de esos ignorantes que en pleno siglo XXI creen en Dios, ¿no? Tan ignorante como Francis Collins, sí. Bueno, no sé quién es, pero no me importa. El padre del genoma humano, simplemente, nada más. Sí, bueno, me chupo un... A ver, probame que Dios existe, a ver. ¿Cómo? Probame que Dios existe, a ver. ¿Vos querés que yo responda a la incógnita más grande de la historia del universo? Así como así en un modesto espacio de Internet, Roberto. Yo lo que quiero es que me des argumentos científicos de por qué Dios existe. Ok, el principio de causalidad podría ser un argumento científico, por ejemplo. ¿Sabés lo que es el principio de causalidad? No, pero explícame, a ver, vos que hablás como si supieras. No, no es algo muy difícil. El principio de causalidad es el principio que postula que todo evento debe tener una causa. ¿Ah, sí? Sí. De hecho, es inviolable. La única partícula que podría violar el principio de causalidad es el taquión y es una partícula hipotética. Así que yo diría que, no sé si entendés a dónde voy, pero que el principio de causalidad, y el hecho de que el principio de causalidad sea inviolable, es un buen argumento a favor del teísmo o del deísmo. Y si es inviolable, ¿quién creó a Dios? ¿Eh, genio? No, campeón, las leyes de la física, hasta donde sabemos, son universales. Al menos según lo que saben eminencias como Paul William Davis. Obviamente el creador del universo, la fuerza creadora del universo tendría que estar, tendría que ser un agente externo al universo, por ende no necesariamente tiene que regirse por las leyes universales. No sé si me explico. Ah, claro. O sea que las leyes físicas existen cuando te convienen. No, las leyes físicas son universales. Vos me estás pidiendo una opinión sobre un agente externo al universo. A ver, si vos, maestro, armás un muñequito de plastilina y palitos, ¿te vas a regir por las leyes de la plastilina y los palitos o vas a seguir siendo un ser humano? No, 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 no. Yo no creo en la magia, a diferencia de vos que atrasás mil años. Yo creo en la evolución. Yo no hablé de magia, eso es una falacia del espantapájaros. Estoy hablando del principio de causalidad y una razón por la cual yo puedo sostener mi ideísmo. En la evolución, ¿crees vos? Claro. La evolución no es una creencia. La ciencia tampoco. No son creencias, amigos. Son hechos, son teorías científicas que son observables. No son cosas en las que creemos. ¿Conocés mucha gente que no crea en la evolución, que la niegue? Porque si es así, no te estás moviendo en un ambiente muy científico, como tanto decís. Además, el padre de la evolución fue un monoteísta, te cuento. ¿Qué? ¿Darwin no era monoteísta? Darwin no es el padre de la evolución. Maestro Aristóteles es el padre de la evolución. Además, el trabajo de Darwin es absolutamente derivativo del trabajo de Wallace. Y, por cierto, Wallace era espiritista. Y Darwin afirmaba que para que la evolución fuera posible, hacía falta detrás de ella una mano inteligente. Darwin nunca dijo eso. Está en la página 92 o 93 de la autobiografía de Darwin, amigo. Mirá. Que vos no lo hayas leído, no significa que no lo haya dicho. Pero eso es porque los que decían que eran ateos, los perseguía en la Inquisición. A Darwin. Ningún científico podría creer en Dios, pedazo de ignorancia. A Darwin los perseguía. A Darwin los perseguía. Ningún científico puede creer en Dios, decís. No. Alexander Fleming, Louis Pasteur, Geron Lejeune, William Phillips y Francis Collins los perseguía en la Inquisición también. Bien. Y sí, más vale. Por eso decían que creían en Dios, porque los perseguía la Inquisición. Claro. Te estoy nombrando a científicos del siglo XX y a dos que están vivos. El premio Nobel de Física William Phillips y el padre del genoma Francis Collins. ¿Vos decís que a Francis Collins y a William Phillips los persigue la Inquisición hoy? Bueno, pero me entendiste. Dije, la Iglesia. No, la Iglesia es la que sigue teniendo poder. Imbécil, tan ignorante, solo que no puede darte cuenta. No, dijiste la Inquisición, no la Iglesia. Está bien, dale, maestro, mostrame tu contraparte. Dame tu contraargumento. Amante de las ciencias. ¿Mi contraparte? No, escuchame una cosa, pedazo de animal. Yo no tengo que probar que Dios no existe. No, no tienes que probar. Los negativos, para tu información, no se prueban. Ok, primero sí podés probar un negativo fácilmente. Yo te puedo demostrar que los dinosaurios no existen, simplemente recurriendo a ciencia muy sencilla. Pero no te voy a pedir que pruebes un negativo. Por supuesto que no te voy a pedir que pruebes que Dios no existe. Lo que quiero que me expliques es cómo surgió a partir de que se creó y se originó el universo. Eso es lo que quiero que me expliques. Tu visión de cómo se originó el universo. Mi visión es que hay una inteligencia superior detrás. La tuya, ¿cuál es? ¿Cómo ocurrió? ¿Roberto? Estaba tomando agua. Se creó con el Big Bang. Pésima elección de respuesta. Roberto, el padre de la teoría del Big Bang, fue un sacerdote católico y físico llamado George LeMaitre. La razón de esa teoría fue justamente probar que el universo tuvo un comienzo, como sus creencias manifestaban. Y de hecho, la comunidad científica de aquel momento tildó a George de ser un creacionista. Y tildó peyorativamente a la teoría del Big Bang de ser una teoría creacionista. De hecho, no sé si sabías que el término Big Bang es peyorativo, es insultante. O sea, el Big Bang no solo no contradice la existencia de un creador, sino que dicha teoría fue elaborada para reafirmar la existencia de un creador. ¿Y por qué ese creador universal tiene que ser Dios? Es la definición por excelencia de Dios, creador universal o hacedor del universo. No, no. El universo pudo haberse creado a sí mismo. Sí, eso no es ateísmo. Es panteísmo. Estás afirmando que sigue habiendo una fuerza creadora. Quiero que me expliques desde tu ateísmo, cómo se originó un universo sin ninguna fuerza inteligente detrás. No sé. Entonces no sos ateo. Sos agnóstico. No, es que yo, te voy a explicar. Es que yo a diferencia de vos, espero, no, no, y sí, espero a que la ciencia lo descubra. Chatrazo Milani, vale. ¿Vos esperás? ¿Cómo? Yo espero a que la ciencia lo descubra, que la ciencia lo pruebe. Ay, no, no pensás mientras, no teorizás, no filosofás, no pensás por vos mismo. Tu mérito es sentarte a esperar que alguien más lo descubra y te lo cuente. Y eso te hace un juez de la intelectualidad ajena y andás señalando a los demás como ignorantes. Roberto, sigo esperando tu contraargumento. ¿Cómo y a partir de qué se generó un universo sin necesidad de un agente externo o inteligencia creadora? No, no, hijo. Es que seguro pudo haber una fuerza inteligente detrás, solo que se lo es Dios. Estás diciendo que considerás que hay una fuerza o inteligencia creadora detrás del universo. Sí, 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 pero escuchá. Bienvenido al teísmo, Roberto. Ahora sos tan ignorante como yo. Pero anda a hacerte romper el... ¡Oh, oh, oh, oh!